La idea o el motivo fundamental de esta nota es para poner en conocimiento a la población en general que estamos continuando con el programa de modernización y actualización que estamos llevando a cabo del Departamento Ejecutivo. Lo que pudimos lograr adquirir es cámaras filmadoras que van a llevar cada uno de los inspectores para que de esta manera cada ciudadano, cada vecino de Salto pueda sentirse más seguro y a su vez brindarle mayor seguridad a los mismos inspectores que muchas veces se ven desbordados por los presuntos infractores y en condiciones desiguales. Así que la idea es brindar mayor seguridad a ambas partes. Ahora en cuanto a las cámaras y más, Daniel le va a explicar bien cómo es la situación. Bueno, escuchemos. Buen día, ¿qué tal? Bueno, las cámaras son cámaras muy chiquititas que van a ir colocadas en la solapa del uniforme del inspector. Como dijo Arrascaite, va a ser para la protección de los inspectores y los ciudadanos. Estamos dando un paso para poder tener la realidad de lo que sucede en las calles y poder transmitir y contar. Bueno, esto da, como ustedes dicen, seguridad no solamente al vecino, sino también a los inspectores. Así es. ¿Cada uno de los inspectores va a tener una cámara? Cada uno, sí. Cada uno de los inspectores va a contar con su equipo. Perfecto. ¿Y cómo funcionan las cámaras? Son muy simples. Es decir, un botón que se activa en el momento del trabajo puede ser activado por el sonido del voz o por el movimiento. Pueden estar las cámaras apagadas y en el momento del trabajo activadas. O sea que es muy simple. Es muy simple. Muy simple. O sea que cualquiera la puede utilizar. Perfecto. ¿Cuándo ya van a comenzar con el uso? Esto ya se pone en marcha a partir de esta semana. Los inspectores van a tener una cámara. ¿Estos fueron con recursos municipales? Esto fue con recursos municipales. Nosotros lo que veníamos notando es que ya hay otras ciudades que ya lo están empezando a implementar y por ahí, bueno, estamos quedando un poquito desactualizados. Obviamente con recursos municipales y tratando por ahí de copiar la idea que tienen en otras ciudades que bienvenida sea para mayor seguridad, vuelvo a repetir. Después de esta implementación, ¿se viene alguna otra implementación? Por el momento no. Tenemos algunas otras cosas previstas, pero todavía no. Bueno. ¿Hay un cambio de mano de calle? Sí, hay un cambio de sentido en la calle de inmigrantes que viene a ser de sur a norte. O sea, era doble mano. Era doble mano. Y ahora está de sur a norte. La calle de inmigrantes